Nueva actualización de Free Fire chicos, actualmente ya la tenemos disponible, vamos a ver con que nos va a estar sorprendiendo Garena Free Fire, esperemos si se venga bastante buena Lo primero que tenemos disponible, la primera nueva serían nuevas pantallas de carga, ojo que se ve bastante facherito esto, es como una banda de rock, me gusta la temática de momento va bien La pantalla de inicio de sesión también está algo facherita, me gusta también lo que sería la temática, obviamente no se especifican lo que serían los personajes cayendo pese al mapa Vamos a entrar por acá rápidamente y a ver que más nuevas tenemos disponibles, yo tengo una muy buena expectativa de esta actualización chicos, esperemos si no me defraude Garena Vamos a estar viendo, lo he visto bastante facherito, wow, me gusta, me gusta la temática, ya también lo habíamos visto anteriormente, vamos a esperar por acá Nos especifican nuevas actualizaciones que de hecho por acá nos muestran lo nuevo que va a estar llegando, si ustedes quieren pueden ver eso por ahí Aparte de eso tenemos esto, ya lo teníamos, ya lo teníamos, ya lo teníamos, creo que como que le quitaron un poquito la opacidad a lo negro de los banners que teníamos por este lado de acá Vamos a ver que más tenemos, tenemos el desafío Free Fire World Series, de hecho yo les subí un video chicos especificándoles esto, que ya tenemos un calendario de eventos dentro del juego Con unas recompensas que podemos estar obteniendo, vamos a estar mirando que novedad más nos especifican por acá, bueno no tenemos ninguna otra novedad Pasando con lo que sería pues la novedad más, porque yo sé que muchos de ustedes están esperando esto, sería la llegada del nuevo oro royal Que de hecho por acá lo tenemos disponible, nos especifican festival de la luz, algo que ustedes deben de tener en cuenta y creo que ya muchos de ustedes se dieron cuenta Es que nos especifican que la oro royal va a durar 17 días, what the fuck, que pasa con esto, será un error de la actualización, será que en 17 días vamos a tener una nueva oro royal O será que pues Galena Free Fire se equivocó, no sabemos referentes sobre esto chicos, de momento tenemos por acá lo que sería la skin Que nos especifican festival de la luz, vamos a estar mirando por acá rápidamente, parece bastante facherita, ahí están sus diferentes partes Tenemos lo que serían las gafitas, déjenme sus opiniones acá abajo en los comentarios Vamos a hacer, uy wow, ya que estamos acá chicos, recién vi eso, cambiaron también lo que sería esta temática Esta sería como el mapa de suministros si no me estoy equivocando, también tenemos el bolsillo, tenemos la caja de suministros Uy esto lo modificaron chicos, ojito, bueno la fogata y esto no Pero estos ítems los modificaron, eso sería otra de las novedades de la actualización Para que ustedes lo tomen en cuenta, a ver que más tenemos por acá, bueno no tenemos ninguna otra cosita Vamos a darle unos giros rápidamente, a ver si de pronto conseguimos esta oro royal, a ver bueno ¿Por qué nos tardamos tanto? Vamos a darle por acá rápidamente, a ver si nos cogemos o conseguimos la oro royal, ojito Bueno no la conseguimos, creo que está fácil de conseguirla, what the fuck, ahí está más o menos para que ustedes vean Con pocos giros la podemos estar obteniendo, aparte de esto chicos, otra de las novedades sería la llegada a una nueva skin en los tokens CFF Si no estoy mal, sería la contraparte de esta, vamos a mirarla por acá, efectivamente chicos, por acá la tenemos disponible Esta sería la skin que va a estar llegando en los tokens CFF, se llama festival de sueño, para que ustedes lo tomen en cuenta Una skin bastante facherita, en lo personal a mi me gustó muchísimo, obviamente solo se puede equipar en personaje femenino Porque la masculina la tenemos como oro royal, para las personas que de pronto la quieran intercambiar Ahí está más o menos para que ustedes vean, vamos a ver en los tokens de clan si cambiaron algo Bueno creo que tenemos lo mismo, cubo mágico está mismo, esto también, vamos a ver Creo que sería todo, uy agregaron creo que nuevas skins acá, aunque no sé, no estoy 100% seguro Pero comentenmelo en ustedes acá abajo, creo que esta skin también es nueva De pronto me estoy equivocando porque no había entrado en esto, pero bueno, más o menos por ahí lo van a estar viendo Al igual de esto chicos, vamos a estar viendo lo que serían más informaciones referentes sobre los personajes Es que según parece chicos, al personaje acá creo que lo modificaron o lo mejoraron, si no me estoy equivocando Igualmente por acá lo pueden estar viendo ustedes chicos, para que lo tomen en cuenta También lo que sería la personaje Nikita, creo que también Nikita la mejoraron chicos Bueno aprovechando que estamos por acá, les muestro lo que sería el diseño de Oliva para que lo tomen en cuenta Obviamente modificaron este personaje, estaba bastante facerito lo que sería el diseño En lo personal a mi me gustó muchísimo, pero estaba mucho más facerito lo que sería la Oliva de antes También tenemos lo que sería Nikita chicos, que creo que Nikita también la mejoraron Si no me estoy equivocando, la nerfiaron, no estoy 100% seguro Igualmente por ahí la pueden estar viendo ustedes chicos A ver, creo que otro personaje por ahí mejoraron El Force chicos, el Force ya no va a ser el mismo de antes, si quiero decírselos Ojo, ojito que tiene un nuevo efecto el Force Uy, 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 está bastante bueno y creo que la habilidad también la subieron A ver, veamos por acá, no creo que es la misma habilidad Pero de todas maneras está muy facerito lo que sería la animación What the fuck, me gusta mucho lo que sería la animación Y el diseño también está bastante facerito A ver si tenemos personajes nuevos, no tenemos personajes nuevos En el sistema no han enlazado ninguno otro Para que ustedes tomen en cuenta De hecho, vamos a quedarnos con Force Para que veamos lo que sería esta review de la actualización Al igual de esto chicos, vamos a estar viendo Por acá lo que sería el evento Peliemos 101 Obviamente el evento de la Free Fire World Series Donde no se especifican que va a estar disponible muy próximamente Esto sería otra de las novedades Vamos a estar mirando por acá rápidamente Lo que serían los agitamentos Que eso me tiene obviamente con una confusión Pero bueno, vamos a ver No tenemos modos de juego de momento Obviamente en el servidor avanzado Vimos lo que sería Lobo Solitario en un campo de hielo Pero esto posiblemente esté llegando para después de la Free Fire World Series O para después, ustedes ya saben obviamente Vamos a estar mirando que otra novedad tenemos por acá rápidamente Vamos a ver en inventario A ver si tenemos algo nuevo A ver si de pronto nos implementaron algo A ver, vamos a mirar por acá Bueno, no, de momento no tenemos ninguna cosa por acá rápidamente Vamos a irnos a lo que sería la tienda chicos Creo que en objetos tenemos lo que sería un nuevo arbolito de lobby Para que ustedes lo tomen en cuenta Tiene una temática bastante facherita En lo personal me gusta muchísimo lo que sería esto También tenemos lo que serían los cambios de esto Que WTF, si se ven bastante bueno lo que serían estos cambios Déjenme sus opiniones acá abajo en los comentarios Creo que también sería lo único Vamos a seguir buscando por acá más cositas Aparte de eso chicos, creo que si nosotros ponemos en Battle Royale En duelo de escuadras Vamos a buscar por acá, perdón, en duelo de escuadras Podemos estar mirando que ya podemos estar activando editamientos en las partidas Acá tenemos esta pantalla de carga chicos Que es como la temática de la Free Fire World Series Está bastante facherita Vamos a estar mirando por acá lo que sería esto No, no, empezamos mal chicos Este lobby o esta temática de lobbies Que por si a mí no me gustan mucho Que digamos, creo que si no estoy mal O de pronto me estoy equivocando Esta pantalla de carga es muy parecida A la que tuvimos con la colaboración de Alopt y Dimitris Vega Solo que le cambiaron un poquito lo que sería el diseño Pero bueno, más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Tiene algo laggeado lo que sería el juego O no sé a mi parecer Pero bueno, más o menos por ahí lo van a estar viendo Otro de los cambios que vamos a tener también Para esta próxima actualización chicos Que de hecho ustedes deben de tomar en cuenta También serían nuevas mejoras A la hora de nosotros estar viendo lo que sería el mapa Que de hecho si nosotros le damos clic por acá Ya no nos va a estar apareciendo en pantalla completa Sino que nos va a estar apareciendo en este lado de acá Y aparte de esto podemos aumentar O podemos bajar lo que sería esto La marcación también ustedes la pueden estar viendo Que de hecho siempre se podía estar viendo Pero por acá no se especifican Que si ustedes quieren pueden quitar el avión Si ustedes quieren pueden quitar las tienditas Y entre otras cositas De hecho marcar por acá lo que sería su posición directamente Donde ustedes van O lo podrían estar quitando también Para que lo tomen en cuenta Estas serían otras de las novedades Creo que actualmente en el mapa no veo ninguna modificación Como se los dije Si llego a encontrar algo nuevo Se los voy a estar pasando a mostrar en otro video Para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta Siguiendo con lo que serían más informaciones chicos A ver bueno por acá no tenemos ninguna remodificación Tenemos por acá lo que sería esto Que nos dan por nosotros estar subiendo los personajes Pero bueno más adelante Estaremos viendo toda esta información Vamos a irnos al apartado de armas Y creo que en armas vamos a tener el dominio Yo ya se los había especificado Que esto sería como un Se puede estar diciendo que un sistema Para nosotros estar obteniendo todas las armas O para nosotros estar obteniendo una skin de arma Obviamente para todas las armas Totalmente gratis Que sería más o menos este diseño de acá Ojo que por acá tenemos atributos para esta Ojito Vamos a estar viendo Si nos implementan atributos en estas Y anteriormente chicos Pues yo les había especificado esto Y creo que no teníamos atributos A ver veamos la ballesta Ah bueno creo que los atributos Los especifican en las skins de armas Vamos a estar mirando por acá La escala la tenemos por acá Si le damos clic Nos especifican los atributos de la escala Bueno vamos a mirar por acá otra rápidamente Vamos a estar mirando esta También nos especifican esto What the fuck Será que la skin independientemente Se va a estar equipando Como nosotros la tengamos Ok vamos a mirar esta M60 A ver Ojito Uy está bastante bueno esto Vamos a ver este rifle por acá A ver si tiene atributos No tiene atributos Pero bueno Este sería otro sistema Que va a estar disponible Obviamente para esta actualización Pasando con lo que serían filtraciones Chicos Vamos a ver lo que sería Un repaso rápidamente A los nuevos emotes Que vamos a tener Con lo que sería Esta próxima actualización Que de hecho por acá Se los voy a estar mostrando Como se los acabo de decir Chicos Es un repaso muy rápidamente Porque pienso sacarles un video Especificándole la temática De estos emotes Y junto con eso Mostrárselos dentro del juego Para que ustedes lo tomen en cuenta Por ahí tenemos lo que serían Varios emotes O este de lluvia De meteoritos Está bastante buena Si no estoy mal chicos Este va a ser el emote Que va a estar llegando Con esta skin legendaria Que podemos cambiar de color Por acá tenemos El trofeo del dragoncito Ojito Está bastante bueno Vamos a estar mirando por acá Tenemos el baile estelar Que si no estoy mal Este no lo van a estar dando Gratis a nosotros Por ahí se lo subí En lo que sería un calendario Tenemos el ñam ñam Que es como por nosotros Estar comiendo Está bastante facherito Creo que esta temática de emotes Si nosotros lo dejamos Nos va a estar permitiéndolo Hacer cuantas veces Nosotros queramos Por acá tenemos Este otro emote chicos Que nos especifican Malabarista Ojo También está bastante facherito Me gusta la temática Tenemos este que nos especifican Pantalla neón Ojito Estos emotes Están bastante buenos Creo que están muy muy facheritos Entre muchos más emotes Vamos a tener En esta próxima actualización chicos Pero como se los acabo de decir Pienso dejarlo Para lo que sería otro video Junto con esto Creo que también vamos a tener Lo que serían disponibles Nuevas armas Como otra de las novedades Vamos a mirarla por acá Creo que si no estoy mal Es en escopetas Vamos a tener Lo que sería el trongón Que esta arma Es obviamente Tanto lanzagranadas Como una arma Escopeta En entrenamiento Solo tenemos disponible Lo que sería el arma trongón Que se las acabo de especificar Y de hecho ya se las había mostrado Igualmente ustedes Por ahí van a estar viendo Una review rápidamente Para que lo tomen en cuenta Esto que sería el arma Que vamos a tener Como con dos beneficios Está bastante facherita Tanto como lanzagranadas Como también escopeta Por acá chicos En isla social Creo que lo único Que tenemos O vamos a tener Disponible en esta actualización Sería pues este campo Ya activado Nosotros podríamos estar jugando Como con un balón Una temática bastante buena Aparte de esto Pues nos están invitando Un desafío De pronto no lo aceptamos Vamos a mirar por acá A ver en la tiendita A ver si de pronto Agregaron algo nuevo Por acá Rápidamente También para que lo tomen en cuenta Por acá tenemos Estas cositas Bueno no Creo que esto no es nuevo O se vino rápidamente Por acá A ver si podemos entrar A lo que sería esto A ver que nos especifican Por acá O está bastante bueno Lo que sería esto A ver vamos a ir por acá Acá tenemos lo que sería esto Vamos a hacer como un gol A ver Creo que podemos hacer gol Pero vamos a hacerlo Vamos a hacerlo A ver, a ver, a ver A ver Vamos Vamos Hicimos gol Está más que bien Me gusta la temática Esto es como para nosotros Divertirnos acá en campo De entrenamiento Es lo único que Garena Free Fire Puso por acá De todas maneras chicos Déjenme sus opiniones Acá abajo en los comentarios Que opinan ustedes Referentes sobre esto Más o menos Esa sería la información Del video del día de hoy Chicos La nueva actualización Ya llegó Y obviamente nos traen Mucha información De momento vamos a estarlo Dejando por acá Comentenme ustedes Acá abajo Que opinan Referentes sobre toda Esta información Ya saben nuevamente chicos Apoyen el video Con su épico like Compartan este video Con todos sus amigos Y nos estaremos viendo En un próximo video ¡Gracias!